Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, a la hora que me estén viendo Yo soy Marcelo Albornoz, palabras que sanan, y lo que se escucha de fondo es mi gatita, pum 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 para arriba Hoy para mostrarles, anduvimos buscando alcohol en gel por todos lados, no se consigue, así que decidimos hacerlo en forma casera Acá tengo un frasquito que ya está preparado, pusimos 70% de alcohol y el 30% de gel, gel neutro Se compra así en droguería, eso sí conseguimos, un gel neutro que lo tenemos acá en este envase Y el alcohol puro, alcohol puro al 96% que es el alcohol medicinal que se usa comúnmente, también conseguimos Y una jeringuita para cargarlo acá, conseguimos estos, estos están bien lavados y esterilizados Conseguimos estos que son para tintura, que se usan para la tintura de cabello Ustedes pueden conseguir, si quieren, con dispenser mejor Acá tengo a mi amiga que me está firmando, mi bebé, mi gatita, me dice que sí, que así debe ser Pero no sé cómo le voy a lavar las manos a la gatita con esto Bueno, lo importante es que nos cuidemos todos ¿Qué hicimos? Le cortamos acá la puntita y la vamos a proteger con otra tapita para que no se vaya a evaporar el alcohol Entonces vamos cargando la jeringa Cargamos la jeringa y lo traspasamos acá Y eso es todo, así de sencillo Recuerden que es muy importante el lavado de manos Esto del alcohol en gel es para cuando uno anda en la calle, va a un lugar o no se puede lavar las manos Ahí usamos el alcohol en gel Lo más recomendable es el lavado de manos, agua y jabón Agua y jabón es lo que más mata los gérmenes Es lo que más elimina los gérmenes Y esto lo tenemos que hacer siempre No solamente en épocas de pandemia Siempre Utilicemos el lavado de manos Recuerden, cuando nos lavamos las manos Estamos, nos lavamos bien adentro la palma de la mano Arriba, abajo Después las uñitas Lavamos bien las uñitas de una mano De otra Y mucho jabón, mucha agua Cada delito, vamos delito por delito Para que lleguemos todo esto, arrastremos todo Todo lo que puede ser contaminado Todo lo que dice Sin anillos Las uñitas cortas Sin las uñas largas Las chicas que usan uñas largas En esta época, por favor, se las cortan Después vuelven a crecer Entonces, no lavamos bien las manos Y ya podemos volver a tocar las cosas Y recuerden, no tocarse mucho la cara El barrijo muchas veces no sirve Porque nos tocamos a cada rato la cara Cada vez que estamos hablando Por una cosa, ahí mi camarógrafa Se está tocando la fea Por eso, no Los barrijos no son recomendables Por ese motivo, solo tenemos que lavarnos las manos Volver a tocar Y es complicado El barrijo se utiliza Cuando sabemos que hay una epidemia O algún virus o bichito Dando vuelta Cuando el paciente o la persona Tiene fiebre, especialmente Entonces, esto Lo llenamos O lo ponemos a la mitad Ponemos lo que vamos a usar Y ya lo podemos empezar a usar Lo tapamos cuidadosamente Y tratemos de que no vaya a... De que no se vaya a evaporar Entonces, nos ponemos el gel ¿Vieron? Mire la consistencia Quedó hermoso Igual que el comprado Entonces, nos ponemos bien en las manos Y hacemos todo el procedimiento Esto se llama Lavado de mano social Recuerden El mejor lavado Es el lavado Con agua y jabón Esto cuando no tenemos acceso Al agua A la red pública de agua Al agua limpia En manos limpias No entran gérmenes Pum, pum, pum Para arriba Muchas gracias Por escucharme Por estar conmigo Y recuerden Todo 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 Las infecciones Las bacterias Los virus Los transportamos acá En nuestras manos Así que La mejor prevención Que podemos tener Es lavarnos constantemente Las manos Hacemos una actividad Hacemos una comida Nos lavamos las manos Y siempre las manos limpias Antes de llevar Algún alimento A la boca Pum, pum, pum Para arriba Para arriba